hola bienvenidos a mi canal hoy les traigo esta compra que hice en la tienda de walmart ya saben tenemos reembolsos con diferentes aplicaciones el día de ayer o el día de antier no recuerdo y bota nos dio bonos chequen sus cuentas para ver que recibieron ustedes recuerden los bonos varían de cuenta en cuenta y no todos los recibimos yo de hecho recibí uno que me parece que decía que tenía que hacer 10 reembolsos y me daban un dólar extra esa vez fue poquito pero pues un dólar es un dólar además estoy trabajando en el árbol ponés que sea un 42 reembolsos me da 10 dólares extras y estás y ese bono ya lo llevo empezado y pues con esta compra los doy estoy añadiendo más así que chequen sus cuentas para ver que recibieron ustedes como ven esta compra fue algo pequeña pero quedé muy satisfecha porque llevamos comida más que nada y llevamos el detergente que a mí me gusta en lo personal me gusta más este detergente que el tsar o cualquier otro una cosa que les quiero comentar es que quédense hasta casi al final del vídeo ya que tengo unas tres o cuatro ofertas de las cuales no encontré en mi tienda algunas son gratis otras son gratis y con ganancia y algunas simplemente son súper baratas y quiero compartirlas con ustedes para ver si ustedes en su tienda si las encuentran además de que también les tengo una una mini demostración de cómo es que ustedes pueden meter su recibo de swag box a revisión si es que no lo aceptan a la primera también les muestro cómo es que ustedes pueden si pasan más de siete días y no reciben su reembolso cómo es que pueden ustedes contactar al servicio al cliente para que les den ese reembolso así que quédense hasta el final del vídeo para que vean eso entonces vamos a empezar con mi compra aquí yo agarré el champú de la marca l'oreal agarré un champú y un acondicionador esos están a tres noventa y siete en mi tienda agarre uno y uno entonces se me hace un total de siete noventa y cuatro tenemos cupón para imprimir en cupons punto com de cuatro dólares descuento en la compra de dos me baja a tres noventa y cuatro shopkick que está dando 20 que ex al escanear cada uno y cuatrocientos cincuenta al comprar cada uno total de 940 que equivale a tres con setenta y seis haciendo al final 18 centavos por los dos agarré los conos de la marca renuzzer a noventa y siete centavos por dos uno noventa y cuatro igual te está dando noventa y siete centavos cuando compras dos así que al final pues me salen a noventa y siete centavos por dos o cuarenta y ocho centavos cada uno y ya saben mi favorito es el de olor a lavanda ahora este fin de semana salió un cupón de que si compras dos uno es gratis yo no tengo ese cupón pero si ustedes lo tienen pueden comprar tres agarré una barrita de jabón de la marca johnson & johnson uno noventa y dos tenemos cupón de dos dólares descuento en la compra de uno que salió la semana pasada lo hace gratis agarré también una loción nuevamente dos noventa y dos tenemos ese cupón de dos dólares que lo hace a noventa y dos centavos agarré el detergente de la marca persil cuatro noventa y cuatro agarré tres catorce ochenta y dos tenemos cupón para imprimir de dos dólares descuento en la compra de uno abajo les dejo el enlace la página es ask team punto com pero también salió en el periódico de la semana pasada yo usé uno impreso y dos de papel al final me baja a ocho ochenta y dos por los tres cupones y bote está dando dos dólares de regreso el límite es de tres así que me dio seis dólares haciéndolos al final a noventa y cuatro centavos cada uno ellos muy contenta ya que este es mi jabón preferido agarré las salsas de para pasta de la marca ragú es están a uno setenta y siete agarré tres cinco treinta y uno sueg box o inbox dollars las dos aplicaciones están dando tres dólares de regreso en la compra de tres así que al final nos salen a dos treinta y uno por tres o setenta y siete centavos cada uno ahora el precio de estas salsas varían de walmart en walmart de estado en estado yo vivo en edino y mis precios son más caros así que a ustedes quizás les salga más barato nuevamente repito swag box inbox dollars son aplicaciones hermanas 90 por ciento del tiempo van a tener los mismos reembolsos pero si ustedes quieren hacerlas en las dos aplicaciones tienen que hacer dos transacciones para que así metan un recibo en una y el otro en otra ya que si meten el mismo recibo en las dos una de las dos lo va a rechazar ahora otra cosa me han mensajeado de que últimamente es white box no están dando los reembolsos y si está pasando porque a mí me está pasando también o se está tardando para dar el reembolso lo que yo pienso que está sucediendo es que ya mucha gente está empezando a usar la aplicación de swag box anteriormente no era tan usada y ahora sí entonces es lo que pasa cuando mucha gente empieza a usar las aplicaciones se atrasan en dar los reembolsos entonces cuando tú metes tu recibo y no te da reembolso y te dice que no es aceptado abajito te da la opción de que lo metas a revisión y aquí les voy a enseñar un mini vídeo de cómo es que debes de hacerlo cuando tú metes tu recibo y no te lo acepta va a salir algo así entonces aquí básicamente dice que no pudieron verificar el producto y si crees que este es un error puedes meter tu recibo a revisión entonces lo que vas a hacer es hacerle clic aquí abajo donde dice review receipts y aquí vas a hacerle clic a donde dice request a review of my receipt estas letritas en rojo abajo le vas a hacer clic ahí entonces una vez que le haces clic aquí aquí te va a salir el producto que tú querías recibir el reembolso simplemente le vas a hacer clic ahí y entonces le vas a hacer request review una vez que tú le haces eso se tarda como te digo según dicen que diez días pero normalmente son de dos a tres días y te van a dar tu reembolso si compras ese producto correcto si tú sigues los requisitos del reembolso no hay por qué te lo tengan que negar simplemente que si se están tardando ahora déjame te enseño cómo es que tú puedes contactar el servicio al cliente si es que pasan más de siete días y tú no recibes tu reembolso que tienes que hacer es ir a tu computadora y digo en la computadora porque es mucho más fácil hacer esto desde la computadora entonces lo que vas a hacer es meter ahora sí que un ticket recuerdan las baterías energizer que están que son estas que están aquí que recibías 30 dólares de reembolso cuando cuando comprabas dos en la target ese recibo yo lo metí ya tiene bastante tiempo y se me había olvidado entonces estaba chequeando todos mis reembolsos y me di cuenta que ese nunca me lo acreditaron lo que hice fue ir aquí a donde está la carita ir aquí donde dice que el deslizar hacia abajo y aquí donde dice que aquí te enseñan todos los reembolsos que tú has metido y los que ellos te han reembolsado el dinero cuando ves la palomita está yo puse los últimos 30 días entonces si deslizamos hacia abajo aquí yo compré las baterías energizer en agosto 2 permití me recibo y nunca me lo acreditaron y a mí se me olvidó por completo entonces estaba chequeando mis reembolsos y me acordé de ese reembolso y vi que nunca me lo acreditaron entonces lo que tú vas a hacer es vas a hacer aquí clic al sobre que está aquí y aquí te dice si hiciste un reembolso y ya pasaron más de 7 días y no te lo acreditaron tú puedes meter un ticket si lo haces antes de los 7 días normalmente nunca te contestan porque como dice la aplicación se tarda hasta 7 días para que te lo acrediten pero si pasa más de 7 días entonces ya puedes meter el ticket entonces lo que vas a hacer es nuevamente buscar el reembolso que no te acreditaron en este caso digamos que ya me acreditaron el energizer pero digamos que no me acreditaron este le voy a hacer clic al sobre le voy a hacer clic en contact us y aquí te va a pedir que mandes una foto del recibo entonces le tomas una foto y se la mandas y aquí pones el comentario en mi caso yo les dije que yo había hecho esta compra en agosto 2 y nunca ni me lo acreditaron ni me lo rechazaron o sea yo nunca recibí nada si alguien me puede ayudar eso fue en agosto 23 agosto 24 o sea el otro día me mandaron un correo electrónico diciendo que ya me habían acreditado y pues si me dieron los 30 dólares y eso lo ves aquí que el 24 me acreditaron los 30 dólares imagínense 30 dólares que se me había olvidado a mí que no me los habían dado que este así es como ustedes pueden hacer ya les enseñar cómo pueden ustedes al momento de ser rechazado el recibo como ustedes pueden mandarlo a revisión si pasan más de siete días si ustedes no reciben una contestación ya sea que rechazaron el recibo o que no se lo acreditaron algo por el estilo ustedes pueden mandar un correo electrónico del método que ya les enseñé nuevamente desde la página principal en swag box en la computadora van a entrar a su cuenta le van a hacer clic a esta carita que está aquí le van a hacer clic en get help van a deslizar hacia abajo van a hacer create tickets van a buscar el reembolso que no les acreditaron siempre y cuando llegan pasado más de siete días le hacen clic al sobre y aquí le hacen clic en contact us y le toman la foto recibo y ponen el comentario ahí y como ven en 24 horas me acreditaron entonces esta es la forma desde la computadora que es mucho más fácil lo que he notado es que si swag box rechaza el reembolso inbox dollars no lo rechaza es algo curioso que está sucediendo pero bueno agarré también el queso de la marca cracker barrow a 2.98 agarré 2 5.96 y bot está dando dos reembolsos para estos quesos de esta marca está dando dos de 1.50 cada uno así que al final me dio 6 dólares haciendo los dos quesos completamente gratis nuevamente me lancé por la carne de la marca tyson y volví a encontrar este paquetito de 4.42 shopkick está dando 20 quesos al escanear y mil al comprarlo total de 1.020 que equivale a 4.8 haciéndolos por tan solo 34 centavos y disculpen las luces afuera no está lloviendo horrible aquí en illinois ahorita exactamente en chicago entonces van a ver relámpagos bueno también agarré el jamón de la marca cero lee este esta vez agarré solamente un cuarto un cuarto me sale a 2.49 shopkick está dando 10 quesos al escanear 600 al comprar total de 610 que equivale a 2.44 haciendo un cuarto de jamón de la marca cero lee por tan solo 5 centavos estando en la tienda ustedes saben que cuando yo estoy en la tienda tengo la costumbre de abrir la aplicación de field agent y la abrí estando en walmart y me dio un trabajo de buscar un producto en la tienda entonces una vez que acepté el trabajo el producto era una bolsa de 40 libras de comida de perro entonces lo que tenía yo que hacer era tomarle la foto a la comida del perro tenía que tomarle una foto del estance donde está la comida y tomarle una foto del precio field agent lo que quiere ver es cómo está su producto puesto en la tienda y quieren ver si está el precio debajo del producto por todo esto que hice que solamente me torno menos de dos minutos field agent me dio tres dólares con 70 centavos y lo incluyo en esta compra ya que esto pasó mientras yo estaba en la tienda haciendo esta compra bueno entonces aquí total de todo esto antes de cupones 47 72 después de cupones 33 con 72 y vota me dio 13 con 82 shopkick me dio 10 28 swag box me dio 3 field agent me dio 3 con 70 así que recibí un total de 30 80 haciendo todo esto por tan solo 2 con 92 precio que se me hace súper súper bien considerando que llevamos comida nuevamente aquí les voy a poner fotos de los recibos ya saben no se los voy a enseñar uno por uno los precios varían de tienen tienda de estado en estado ahora yo fui a la tienda de walmart y llevaba mi lista de cosas que yo quería agarrar pero algunos productos no estaban en la tienda que yo fui así que a continuación les voy a enseñar en específico con su equipo en box dollars algunos envoltos que yo quería hacer pero no pude hacer se los voy a mostrar para ver si ustedes encuentran los productos en la tienda vamos a empezar con este líquido que es de la marca de este pilla sea el azul o el rojito estos en la tienda están a 4 98 si tú compras dos es un total de 9 96 swag box está dando 15 dólares al comprar dos así que este es gratis y con una ganancia de cinco dólares con cuatro centavos ojalá y ustedes lo puedan encontrar en sus tiendas en box dollars también tiene el mismo rembolso por si lo quieren hacer en las dos aplicaciones el otro producto es este champú o acondicionador de la marca garnier whole plants tiene que ser este específico de la botellita con la pompa estos están a 6.47 por 2 12.94 swag box y box dollars están dando 12 dólares 12 dólares cuando compras dos así que al final te salen a 94 centavos por dos lo otro que no encontré en mi tienda es esta salsa de pasta la bertoli de italia está en la tienda están a 3 con 48 sin compras dos 6 96 swag box y box dollars está dando 6 dólares en la compra de dos así que al final te salen a 96 centavos por dos este producto yo vi el rembolso en swag box y box dollars una vez que ya llegué aquí a la casa pero este lo voy a hacer el día de mañana pero se los quería mostrar para que lo vayan a hacer es el palmolive tienes que comprar tres estos están a 2 20 por tres es un total de 6 60 swag box y box dollars están dando 5 dólares en la compra de tres así que al final te salen a unos 60 por tres o 53 centavos cada uno abajo en el primer comentario les dejo los vídeos de todas las aplicaciones que yo menciono en mis vídeos son súper fáciles de usar si después de ver los vídeos tienen preguntas no duden en hacérmelas yo estoy aquí para ayudarlos en lo que yo pueda si les gustó este vídeo no se les olvide darme ese dedito para arriba y nos vemos para el próximo vídeo adiós